si como yo estáis cargadísimos pero cargadísimos de pan de molde no sabéis qué hacer venidos conmigo a la cocina vamos a ver qué hacemos para iniciar la receta vamos a coger unas rebanadas de pan de molde lo que haremos con ellas será aplanarlas con un rodillo hasta dejarlas finitas a continuación lo que haremos es coger nuestras salchichas cortarlas las cortaremos a la medida en la que entren perfectamente en nuestro pan y utilizaremos un queso en este caso yo he elegido un guda tú puedes elegir el que más te guste una vez que ya los tenemos pasamos a coger en un bol en un recipiente un huevo lo batimos bien y es opcional añadirle sal o no yo en este caso le añadido un poco de sal si ves que las rebanadas de pan no están lo suficientemente planas puedes volver a pasar el rodillo nuevamente pintaremos solamente los bordes del pan con la yema de huevo una vez que hemos pintado los tres bordes vamos a añadir el queso pondremos la salchicha y haremos un rollito recuerda que el rollito debes de sellarlo perfectamente por sus bordes ahora que ya tenemos todos nuestros rollitos vamos a coger en un plato en un bol pan rallado yo he elegido un pan rallado con ajo y perejil pero tú puedes usar el de tu preferencia entonces primero pasaremos el rollito por huevo y a continuación por pan rallado y así haremos con cada uno de nuestros rollitos do los Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Utiliza ketchup, mayonesa o la salsa de tu preferencia para terminar Gracias por ver el video Espero lo hayas disfrutado No olvides compartir, darle me gusta Y suscribirte Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video